Como de costumbre, Peter Parker no tiene suerte. Pero tal vez Spiderman sí. Después de todo, Speedy tiene un zoom y el laboratorio tiene una clara boya. Y ahora una visita a nuestro extraño visitante. Y al visitante de nuestro extraño visitante. La taquilla de una escuela es más segura. Perfecto. Impido un delito en ciernes. Saco fotos para el bugle de mí y de una gata ladrona. Y de paso, he hecho una ojeada a esa sustancia. ¡Triplete! Ven con la gatita. Vaya, nunca imaginé que rescataría al asqueroso alien de la bella damisela. Vaya, si me parece que es Spiderman. Una cantidad de dinero por robar esa cosa. Hablo de potencial científico ilimitado. Tendría que devolverme la tarjeta de descuento del superhéroe. Pareja. Acabamos de conocernos. No soy una araña facilona. Dame una oportunidad. Y haré de ti una araña facilona. Basta, me pondré colorado. ¿Pero qué? ¡Doctor Coros! Dos son compañía. Un tercero es un testigo presencial. Gata mala. Quizá todavía pueda encontrarla. Vaya, y ni siquiera he podido ver el pringue. La gata negra tuvo que llevarse la sustancia. No hay pruebas en ninguna de mis fotos, pero sé que yo no me la llevé. ¿Y qué le pasa al Dr. Connors? Speedy le salvó de un estado permanente de lagarterismo. ¿Cómo ha podido traicionarme de esta manera? ¿Cómo pueden creer que no voy a limpiar mi buen nombre? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!